Para unirte a nuestra Asamblea General Ordinaria Anual, deberás ingresar a tu navegador preferido y dirigirte a tu cuenta de correo electrónico. Busca el correo que te envió la cooperativa sobre tu preinscripción. Haz clic en el enlace de la sesión e ingresa con tu DPI. Haz clic en el botón azul para ingresar a la sala de Zoom. Llena el pequeño formulario de ingreso con tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico. Por último, ingresa tu DPI. Da clic al botón de Unirse a un seminario web en proceso y presiona Abrir Zoom. Y listo, has ingresado a la sala de la Asamblea. En el transcurso de esta se enviará un enlace al chat general al cual debes ingresar. Te redireccionará a la plataforma de la cooperativa. Y de manera automática se activará la votación. Presiona clic en Votar. Ingresarás a una pestaña donde encontrarás todos los perfiles de los aspirantes a cargos directivos. Iniciando, se mostrará el consejo de administración. Puedes darle clic en Más información y ver todos los perfiles de los postulantes. Cuando hayas evaluado tu decisión, escoge el que consideres dando un clic en medio de la fotografía y puedes darle a Siguiente. De igual forma, puedes ver todos los perfiles ahora para los aspirantes a Comisión de Vigilancia y Votar. Por último, se mostrará en pantalla los proyectos, de los cuales deberás escoger uno y darle clic a Siguiente. Antes de finalizar la votación, se hará presente un resumen, en el cual podrás visualizar tus votaciones. Si no realizaste alguna, puedes dar clic en el botón de atrás y seguir navegando para poder votar cuando estés listo. Finaliza tu votación. Confírmala y tus votos serán almacenados. Esta votación es en tiempo real y de manera segura. Al finalizar la votación, no podrás realizar una segunda. Concluyendo, puedes minimizar y regresar a tu ventana de Zoom para poder continuar con la transmisión. Concluyendo, puedes minimizar y regresar a tu ventana de Zoom para poder continuar con la transmisión.